Demandan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, acelerar el proceso de liquidación del Banco Ahorro FAMSA, a fin de que los usuarios que superen el límite de cobertura para depósitos de 400.000 unidades de inversión puedan recuperar sus ahorros. En un punto de acuerdo turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, los senadores Ovidio Peralta Suárez y Alejandro Armenta Mierde Morena recordaron que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la revocación de la autorización que se le otorgó a Banco Ahorro FAMSA para operar como banca múltiple. En esa misma fecha, el IPAP informó sobre el inicio del proceso de liquidación de dicho banco y el comienzo del pago de los depósitos asegurados de los ahorradores. Se aseguró que habían 73.362 ahorradores del Banco FAMSA susceptibles de recibir un pago por sus saldos garantizados mayores a 9.000 pesos y se activó el cheque expedido a su favor para depositarlo en una cuenta a su nombre en el banco de su preferencia. ¡Gracias!